Amigos, Diana Ríos en Revista Radio de las Artes con otra historia de verdad muy muy interesante y aquí va. ¿Se preguntaron alguna vez si las personas pueden reencarnar y si fuera así podrían reencontrarse con el amor de sus vidas en otra vida? Esta duda fue la fuente de inspiración para innumerables historias de amor. Una de las teorías más interesantes que circuló en internet sugiere que Anna Hathaway, la famosa actriz de Hollywood, podría estar casada con la reencarnación de nada más y nada menos que William Shakespeare, uno de los dramaturgos más importantes de la historia. La historia de amor que relaciona Anna Hathaway con el dramaturgo William Shakespeare comenzó cuando se notó la similitud física con su esposo Adam Schulman, un actor, productor y diseñador de joyas de Nueva York, Estados Unidos. Las imágenes que los comparaban inundaron internet destacando los rasgos faciales que ambos comparten, como un rostro triangular, ojos medianos y redondos y una nariz afilada. A los 18 años, en 1582, Shakespeare contrajo matrimonio con Annie Hathaway, quien ya estaba embarazada en ese momento y juntos tuvieron tres hijos, de acuerdo con la página oficial de National Geographic. Aunque hay registros que Shakespeare estuvo en Stanford en 1585 durante los siguientes siete años, conocidos como los años perdidos, no hay información sobre su paradero. Fue hasta 1592 cuando reapareció en Londres como un exitoso autor teatral. Los restos de ambos descansan en la iglesia de la Santísima Trinidad en Stanford, Uppon Avon, en Inglaterra. La historia de Annie Hathaway y Adam Schulman Se casaron en una boda íntima en California, tras un año de anunciar su compromiso. Celebraron su boda el 29 de septiembre del 2012. Intentaron mantenerla en secreto, pero no tuvieron éxito. Las imágenes filtradas revelaron que la ceremonia tuvo lugar ante 150 invitados, ninguno de los cuales eran celebridades. El vestido de la novia, diseñado por su amigo Valentino y Schulman, por su parte, lució un smoky negro de corte clásico. La historia de amor de la pareja comenzó cuando Hathaway se estaba recuperando de una ruptura con su exnovio. El empresario italiano, Raffaello Follieri, quien fue condenado a cuatro años de prisión por supuesto fraude. A pesar de que Hathaway había planeado enfocarse en su carrera profesional y dejar su vida amorosa en segundo plano, conoció a Schulman y se enamoró perdidamente. De este hombre extraordinario en su elocuencia y genial en su mundanal sabiduría, No se ha encontrado alguna carta de amor, ningún verso amoroso a su esposa, ningún papel indicador de alegría o dolor compartido, ni una palabra animada ni altiva, ni una frase como consejo correconfortante, ni alguna nota de dolor, ni siquiera una transacción financiera conexa a la administración del hogar. Este vacío luce enorme al recordar las cualidades y los talantes de sus sonetos, invocando al amor en la cima de lo sublime y en la cima oscura del aborrecimiento. Parece verosímil que Annie no sabía leer ni escribir y es posible que la esposa de Shakespeare no leyera ni una línea escrita por él. Sin embargo, se le atribuyen algunos sonetos que Shakespeare le escribió a su esposa y de eso les voy a leer el soneto 130. Soneto 130 Los ojos de mi amada no parecen dos soles y el coral es más rojo que el rojo de sus labios. Siendo blanca la nieve, sus senos son oscuros y si el cabello es negro, en ella es hierro negro. He visto rosas rojas, blancas y adamascadas, mas nunca en sus mejillas encuentro tales cosas y en algunos perfumes existen más deleite que en ese dulce aliento que emana de mi amada. Amo escuchar su voz y sin embargo entiendo que la música tiene un sonido más grato. No he visto caminar por la tierra una diosa, pero al andar mi amada va pisando la tierra. Mas juro y considero a mi amada tan única que no existe en el mundo ilusión que la iguale. Coincidencias Los fanáticos de William Shakespeare han visto esta similitud como una promesa cumplida que hizo el poeta a su esposa. La vida es muy corta para amarte en una vida, prometo buscarte en la otra. Frase que se le atribuye Y de la misma manera en la que se hicieron comparativas físicas con Adam Chulman y Shakespeare, también existen fotos en las que buscan similitudes entre las esposas de ambos, ambas de piel blanca y piel castaño. Anna Hathaway, una de las actrices más versátiles de Hollywood, unió su destino con el de Adam Chulman en una boda íntima en septiembre de 2012, celebrada en California, Estados Unidos. Conocida por sus estilismos en tendencia fuera y dentro de pantalla, Anna Hathaway llevó un vestido de novia vaporoso diseñado por Valentino Garabani, acompañado de una cinta de cristales que coronaba su cabeza, inspirada en los años 20. Nada mal si se tratara de una segunda unión en otra vida, ¿cierto? ¡Gracias! 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 Gracias.